¡Suscríbete! 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 En el fondo de Danilo Valcross Ronaldo Refe Gran corporeza de Ronaldo Va un'altra volta en cielo Ed vaste Mirante Quanto c'è Stathina? Lui Suárez Recibe Lui Suárez Frantan de l'area Toca para Vitolo Vitolo para Lui Suárez Suta el palo Gol de l'Uruguayo Gol, gol, gol Al Vila Real Conta la minuta en atac Per part del Barça La T Jordi Alba La 6 enrere Cap Ansu Fati Suta Ansu Fati Gol Gol, 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 gol Intenta hacer uno contra uno Si metta aquí dentro Deja para Bull en la punta La pone con el peor del pie Buscando Lewandowski La deja de cara Goresca, gol Gol Del Bayern de Múnich Lewandowski está bien Una y otra vez Y se ha dejado la vida En ese flanco derecho Gran control de Di María No era fácil matar ese balón Lo hace Di María El centro Gijal La deja muerta El remate Gol gol, 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 gol Híblia Hít dinero ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!